Cientos de pescadores de la región Piura, pertenecientes a la Asociación de Armadores Pesqueros de la Ley 2692-0, llegaron hasta la ciudad de Piura para alzar su voz de protesta exigiendo solución a un pliego de reclamos que involucra al Ministerio de Producción. Los pescadores acusan un manejo político en el sector pesquero, sobre todo por las decisiones que se toman desde el Vice Ministerio de Pesca. El gobierno regional de Piura marchando por una buena política pesquera que dé el Ministerio de la Producción. Estamos marchando porque el Vice Ministro de Pesca no está actuando de manera técnica, más bien está de manera política. Al Vice Ministro de Pesca, que vaya a Chimpote a Carra. Hay poca atención. Una de las decisiones antitécnicas, señalan, es por ejemplo una resolución ministerial que ordena una pesca exploratoria por 15 días, pero solo en los paralelos del sur del país, y no habrá pesca en zonas centro y norte del mar peruano. Medardo Vite Zeta, presidente de la Asociación Nacional de la Ley 2692-0, explicó que su reclamo se da tras sentirse discriminados por la cartera de pesca, pues no existe en la historia de la pesca nacional un antecedente de pesca exploratoria tan larga por 15 días, que en donde solo se está beneficiando a un sector. Queremos que el Ministerio, o que el presidente, no politice este Ministerio productivo, del cual hay que resolver muchas problemáticas. Un Vice Ministro de Pesca, que hasta la fecha no le hemos visto resolver ningún problema. Por eso que queremos que el gobierno corrija estos errores. Que no un congresista de Acción Popular tenga que manejar qué funcionarios pueden estar o no estar en el Ministerio de la Producción. No es posible que el director de Extracción sea acuñado del congresista Darwin Espinosa, el cual tiene mucha injerencia y mucho poder ahorita en el Ministerio de la Producción. Un Vice Ministro de Pesca que no conoce del sector. Además, los pescadores están pidiendo un cambio en la cartera y que se investiguen los tentáculos políticos que estarían manejando las decisiones en temas pesqueros, favoreciendo así a la gran industria y embarcaciones de mayor calado, perjudicando a los de menor calado. Asimismo, exigen que se dé un precio justo por tonelada de anchoveta y que este precio se determine antes que salgan a pescar, y no después, como viene ocurriendo, entre otros reclamos.